muy buenas mis estimados aquí el ex 417 siempre teniéndoles los mejores openings hoy les traigo un vídeo muy especial hoy vamos a estar abriendo los boosters que me gané en un giveaway hicieron una rifa en duelist kingdom entonces la tienda tenía como 80 participantes en una rifa un giveaway en instagram y no la ganamos o sea tiraron el vídeo de absorteos salí ganador no sé ni cómo entonces vamos a estar abriendo los sobres que nos dieron en el giveaway de duelist kingdom son es un booster de cada tcg el que ellos venden entonces si les interesa dragon ball es disponible shadow bears yugi digimon one piece magic y pokemon todos estos son los principales tcg que se juegan en la tienda duelist kingdom y nada vamos a abrir los boosters a ver qué nos depara a ver si tenemos suerte en el giveaway entonces tenemos twilight masquerade de pokemon tenemos magic more horizons 3 sé que este fue bastante buscado tiene como buen value de one piece se quedaron sin boosters de expansión entonces me dieron un booster de tournament pack tenemos también resurgence booster digimon card game bastante buena expansión tenemos también cybersome axis de yugioh entonces del 25 aniversario first edition tenemos también shadow bears y wolf este fue el que hemos abierto flame of levatin y tenemos lo que me tiene más enviciado en este momento dragon ball fusion world entonces si vamos a acomodarlos en orden de como me gustan menos a como me gustan más y dejamos lo mejor para el final entonces de fijo pokemon eso es duro pokemon dragon ball pokemon dragon ball solo porque tal vez tenga más value dejemos pokemon para el final después de ahí vamos a ordenarlo magic va de primero porque no me gusta mucho shadow bears es un juego que estuve jugando entonces me llamó bastante la atención las dinámicas entonces yo creo que magic y one piece son como los que menos me gustan empezamos así one piece magic son los que menos juego one piece nunca lo he tocado magic he visto las mecánicas y la verdad me aburre un poquito y que sea como tan casual que la gente prefiera jugar commander algo competitivo me 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 choca un poquito y hay demasiadas cosas entonces la verdad me aburre un poco shadow bears estuve viendo el juego me llamó bastante la atención en las mecánicas y los artes están muy chusos jugui de toda la vida jugui ha sido como de los primeros sólo que ahora avanzado como tal no es como mi formato favorito últimamente entonces soy más fan como del formato edison o god de gemón que lo jugamos bastante al puro principio todavía compramos sobrecitos como para probar suerte y ver que no sale entonces bastante bien ese digimon y de último dragon ball y pokemon entonces vamos a abrirlos en este orden de one piece no sé absolutamente nada pero bueno empezamos con el booster de one piece vamos a ver vamos a ver es una carta promocional de tp y es shirahoshi no sé nada yo no sé nada entonces esta es la carta promocional de tournament pack seguimos con magic eso es more horizons 13 que tuvo bastante value mucha gente lo estuvo buscando entonces vamos a probar suerte a ver que nos sale también cartas que nos salgan por aquí ahí las vamos a estar regalando probablemente a los miembros del canal entonces para que estén atentos se unan al se estén suscritos y que se unan como miembros del canal porque muchas de estas cartas siempre la regalo a los miembros del canal entonces tenemos inventores axe sage of the un knowable horrific assault están bastante bonitos los artes la verdad es que eso sí me gusta bastante de magic tiene arte muchos usos pues estás común eviscerators inside para ver en charm drown yard lurker está bastante tuan y cesar tenemos a perry los landscape mug mob esta es un común tenemos glaring flesh raker como puros bichos así raros digamos es un rinoceronte cargando hay un montón de 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 maletas tenemos skittering precursor angel of the rooms arena of glory esta es rare me parece si por el brillo y la arena of glory tenemos con brillo la beautiful landscape esto es una land y eso sería tenemos aquí el código bueno el el código cuerpo entonces estos fueron los pools beautiful landscape no creo que nada esto valga y esto es una red entonces tampoco si arena of glory por acá ya saben casi que todo esto que habrá acá lo voy a regalar a los miembros del canal entonces para que estén a menos de que valga bastante entonces si me lo voy a dejar yo para ver si lo puedo vender ahí recuperamos y conseguimos cositas para el canal en tirar todos los la basura por acá entonces seguimos con shadow bears es el otro juego que tienen en la tienda duelist kingdom tenemos a parade raven ya hemos abierto esta expansión rabbit y attendant y esta es una no estas las que son como reverse pero es un líder me parece ese es un líder pero nadie me acuerdo que eran caras tengo que ver cuánto vale vamos a ver creo que vale como un dólar más o menos tenemos a white knight red rage worm arte bastante chuso ahí esa gold es como una reverse y uuuh este es el de la expansión levatine dragon este también no 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 es el líder esto es legendario se me ha olvidado si cierto esta es legendario este es el evolved entonces como la evolución del levatine dragon bastante brillo en este booster pero si mucho uso del arte vale como dos dólares entonces y bastante bonitas y el toque entonces bastante brillito y si alguien le sirve estas cositas de shadow bears las vamos a estar regalando a los miembros del canal vamos a ver yugui la vieja confiable esto es cybersome access 25 aniversario first edition vamos a ver que nos sale no hay nada mejor que abrir sobre es una experiencia tan bonita en especial yugui que las cartas huelen así como como tan tan a cartón así tan rico no sé que tenemos a kitsune y kitsune y telas que fueron una experiencia tan bonita en especial para ver que los miembros del creo que hay una que tiene como el borde ahora o no 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 tenemos el brillito seguimos con digimon resurgence vamos a ver si tenemos porque aquí sale un par de cartas que valen platicas que vamos a ver si tenemos suerte tenemos kaiser nails y ciertas son de las reprints ultimate player todas con rivers fue el palmón tapir mong de bier mong jack raid guri mong y limón betel gama mong tenemos un rice gremón y un force bidramón 0 y la red un black memory entonces bastante bonita se ocupa pero no valen nada entonces estas son como las que salieron más raras vamos a ver seguimos con dragon ball vision world el juego que me tiene más enviciado en este momento porque el juego en línea está demasiado chuso vamos a ver si tenemos suerte empezamos con porter haru y maki android de 17 y pegando la pícoro freezer salsa pícoro los representantes del universo 7 samas jace un big bang ataque yo creo que no la tenía entonces bastante bien y para los textos de broli también androides tenemos un gohan childhood la red bastante buena carta y un goku del red azul no es muy buena se puede jugar hay como una que otra tec pero nada muy allá entonces dos versos pero bueno una carta que ocupaba para el deck entonces súper bien ahí ese ha sido el pool y vamos con la última vamos con pokemon twilight masquerade hace poquito para los que me siguen instagram hice un vídeo abriendo un borrador de gengar y me salió este blood monger saluna alterno entonces una expansión bastante buena ahí lo pueden ver cuesta aproximadamente 55 60 dólares vamos a ver qué nos sale en el último sobre probando suerte con la vieja confiable con pokemon dongo vamos a ver tenemos a la febrero vamos a ver tenemos aquí lo que tenemos a kileo water el con ese arte que me encanta es demasiado chuso tenemos a glali el ogres mask pincer agron y la rara un y un hitcito un blis y ex entonces si ese fue el último pool del vídeo muchísimas gracias por el giveaway a duelys kingdom tuve la suerte de ganármelo entonces súper bien porque lo abrimos en el canal y vamos a estar rifando también las cositas a la gente que esté unida al canal como miembro entonces si ustedes pagan su suscripción van a tener ahí los batch de gengar donde va evolucionando entonces bastante chuzo cada vez que comentan un vídeo por ahí también van a tener los imos para comentar tanto vídeos como directos que vamos a estar haciendo en pronto entonces estas cositas las vamos a estar regalando por acá está el código también para que lo pongan y nada muchísimas gracias por pasarse nos vemos en la próxima un besito póngalo donde ustedes quieran nos vemos chao